¿Qué es el pueblo de Cuba? De manera obligatoria a nuestro pueblo, acá voceros del régimen intentando vender al mundo la imagen de la democracia, de las libertades, como ellos les llaman, porque nosotros tenemos libertad para escoger entre ellos y ellos. Quiero reconocer a la comisión redactora por el trabajo realizado en esta ocasión. Considero a la vez que esta ley es hecha por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por lo que yo reafirmo y estoy de acuerdo y apoyo en todo momento esta ley. Y yo, como millones de cubanos, no estoy de acuerdo con esa ley, porque esa ley no fue hecha ni para el pueblo, ni con el pueblo, ni por el pueblo. La ley no fue hecha por un rupito que está al lado de mí para perpetuar la dictadura en este pueblo. Yo no estoy de acuerdo, porque mientras haya un solo partido, no hay elecciones libres. Entonces ellos me están pidiendo que elija por ellos y por ellos. Por tanto, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo cuando yo pueda elegir a quien yo entienda que puede salir adelante mi país. Mi país, mientras haya un solo partido, estamos embarcados aquí en Cuba. Con la desgracia de la dictadura. No hay democracia. ¿Usted? Tampoco estoy de acuerdo, porque verdaderamente cuando tú vas a elegir y hay pluripartidismo, ahí sí estoy de acuerdo yo. Pero yo no puedo elegir por mí y por mí no puedo estar de acuerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba una nueva ley electoral donde solo contempla algunos cambios con respecto a lo anterior. Esta nueva ley electoral sigue siendo la ley electoral de un partido único, donde no hay nada de elecciones libres ni democráticas. ¿Está usted de acuerdo con esta nueva ley electoral? Claro que no, porque el pueblo está ajeno a eso. Es una ley que hace el gobierno. El gobierno la hace, la quita cuando quiere. El pueblo está ajeno. El pueblo no tiene participación absolutamente en nada. Así que por eso, yo entiendo que en Cuba no hay democracia y como no hay democracia no puedo estar de acuerdo con eso. Si tuviese de acuerdo apoyar una dictadura. Yo no estoy de acuerdo con la nueva ley electoral porque es el mismo perro con diferente collar. Yo no estoy de acuerdo con la nueva ley electoral.